Llegó el día. Había esperado mucho para que llegue este momento, y por fin llegó. Tengo que alistarme rápido para no llegar tarde. Hoy nada puede salir mal. Ya está listo mi mejor traje. Listos los documentos. De mí depende que hoy salga todo bien. Todo el esfuerzo para llegar acá valió la pena. Hoy no puedo faltar. Menos mal muchas personas están conmigo. Todos confían en mí. No me importa nada más. Solo sé que hoy debo dar todo de mí. Estoy sabiendo. Eso es suerte. Alguien te voy a querer. S Gracias.